En estos tiempos es fundamental que nuestras pymes, que nuestros pequeños empresarios puedan tener las mejores herramientas para construir al crecimiento y al empleo, tal como lo pidió el presidente Piñera para poner a Chile en marcha. Así que en ese sentido, contentos de estar con este programa Digitaliza tu Pyme. Como ustedes saben, sobre el 98% de las empresas en este país son pymes. Estamos hablando sobre el millón de empresas. Solo en nuestra región hay más de 50.000, las cuales, como ustedes saben, crean crecimiento y empleo. Así que por lo tanto es muy importante para nosotros entregarles las herramientas que les puedan permitir seguir creciendo, seguir vendiendo y seguir aportando al país. Así que contentos con esta actividad, con este programa que tiene el Ministerio de Economía, que lo que busca, tal como ha pedido el presidente Piñera, es seguir poniendo a Chile en marcha. Lograr que la pyme aumente su venta, logre bajar sus costos y mejore la relación con sus clientes, utilizando e incorporando herramientas digitales. Y créanme, la utilización de herramientas digitales es el futuro que nos piden nuestros clientes, nuestros compradores. Por lo tanto, acá hay una invitación a ver la página www.digitalizatupyme.cl e informarse de todas las actividades. Tenemos más de 100 actividades en todo el país, que van desde cursos en línea hasta becas que se van a implementar con nuestros socios Corfo y Cercotec. Más todo lo que hacemos con la alianza de más de 21 instituciones en el país, privados y públicos. La digitalización es un hecho que ya está presente en nuestras vidas y llegó para quedarse. Y en ese sentido, nuestra motivación desde el Gobierno Central, desde el Ministerio de Economía, desde el Ejecutivo, sin duda, y desde la Seremia Economía, es poder poner a esta región en marcha a través de incentivar a nuestras pymes de la región, que son más de 50.000, que se suben a la estrategia digital, que tomen herramientas digitales para mejorar sus negocios. Está claro y está más que probado que, a través de la digitalización, logramos mejorar nuestras ventas, generar nuevos mercados, ordenar nuestros emprendimientos. Y eso quizá es un factor que incide en el éxito futuro de las empresas que se están creando acá en la región de O'Higgins. Intendencia Región de O'Higgins Sigue nuestras redes sociales Instagram Intendencia.O'Higgins En Facebook Intendencia O'Higgins Y en Twitter Algo Intendencia LDO O en la web En www.delibertador.cl Gobierno de Chile Chile, lo hacemos todos. Intendencia O'Higgins Intendencia O'Higgins Intendencia O'Higgins